Sí, bueno, la carrera ha sido durísima para todos y bueno, ya sabíamos un poco también lo que venía y bueno, hemos salido mentalizados y aunque hayan recortado una parte del circuito, aún así ha sido durísima y bueno, pues ahí hemos andado y contento con el resultado, bueno, para mí yo nunca había sacado, nunca había estado ahí tan adelante en un mundial y tampoco he hecho muchas y pero bueno, luego también un poco pena porque bueno, ha habido ahí un momento en la carrera que he estado a punto de entrar en el grupo ahí que al final ha llegado a meta y bueno, tengo esa pena pero bueno, al final he dado todo primero para entrar ahí en el grupo, no he podido, me he quedado la verdad que vacío pero luego he tenido también fuerzas para sprintar bien y no, la verdad que hoy iba muy bien y pero bueno, ha sido así.